Teresa, directora de la Escuela de Idiomas de Palencia, muy buenos días. Hola, buenos días. La quería preguntar un poco, que podría contar a los palentinos cómo es el plazo para matricularse, cómo va esto aquí en la Escuela de Idiomas. Muy bien, hoy estamos en un día bastante importante porque es el último día de plazo de preinscripción para todos aquellos alumnos nuevos que quieren estudiar el año que viene de manera oficial y que además quieren solicitar una prueba de nivel, una prueba de clasificación para no entrar en primer nivel básico porque ya tienen conocimientos. Esas pruebas de clasificación las hacemos la semana que viene, tanto aquí en Palencia como en las secciones de Guardo y Aguilar, no necesitan desplazarse aquí a la capital. Y después empieza ya el periodo de matriculación, según el nivel al que hayan accedido, tienen sus plazos que pueden consultar en la página web. Esto es un poco así en todos los idiomas, ¿verdad? En todos los idiomas, para todos los idiomas, para los cinco idiomas que impartimos en la Escuela de Idiomas, inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros. Quiero decir que este año hay una novedad y es que en alemán va a impartir también el nivel C1, que es el nivel más alto que impartimos. Sí, porque la quería preguntar, ¿cuántos niveles hay? Claro, claro, nosotros impartimos seis niveles, impartimos el nivel básico, que consta de dos cursos, el nivel intermedio, que consta de dos cursos, y el nivel avanzado, que también consta de dos cursos, y el último, que es el C1. Esto va de acorde con el marco común europeo de las lenguas, entonces el nivel básico se certifica A2, el nivel intermedio certifica el nivel B1, el nivel avanzado certifica el nivel B2, y por último el C1. ¿Esto es un título, supongo, que se pueda obtener al aprobar los exámenes, al pasar las clases? Claro, claro, es el certificado que se obtiene al acabar el segundo curso de cada nivel. Estos cursos los impartimos, como he dicho antes, aquí en Palencia, en la capital, en Guardo, en Aguilar. Los impartimos también, hay cursos a distancia, un curso bastante famoso ya, que se llama Dutch English, para la gente que no puede asistir. Y luego tenemos la certificación libre, para los alumnos que solo quieren examinarse, entonces la matrícula es un poco más adelante, iniciado el curso, pero también tenemos esa opción. ¿Y el certificado que obtienen los alumnos que pasan estos exámenes, sirve aquí en España, sirve en Europa, un poco cuál es el más? Está reconocido en España por el Ministerio de Educación, entonces es el más importante que puedes en España, y en el extranjero también está reconocido, para cualquier entrevista o para cualquier trabajo. La Escuela de Idiomas es siempre muy reconocida aquí en Palencia por el inglés, pero como decía antes, hay otros muchos idiomas. Claro, 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 es verdad que el inglés parece que es lo que todo el mundo quiere estudiar, y de hecho es el idioma mayoritario aquí en la escuela, pero sí que es cierto que hay que dar importancia también a los otros idiomas, que se estudian, igual no tanto por una necesidad laboral, sino por el placer, por la autorrealización, estudiar francés, estudiar alemán, italiano, y bueno, los extranjeros que vienen que quieran estudiar español, claro. Aunque también es verdad que tanto el inglés como cualquier otro idioma ahora mismo son muy demandados porque en la sociedad actual es muy importante, tanto en la vida laboral, profesional... Por supuesto, es que en el 90% de las entrevistas de trabajo te van a pedir, sobre todo el inglés, pero que duda cabe que también los otros idiomas, por supuesto, para trabajar en Alemania te van a pedir un nivel de alemán, y en Francia es lo mismo, claro. Además, algo que se valora mucho, porque el inglés es como algo que debería de tener todo el mundo, y lo demás sería un plus, ¿verdad? Sí, normalmente es primer idioma que pedimos, el inglés, y después otro, pero sí que es verdad que si vas a ciertos países te van a pedir el idioma que se habla en ese país, y desde luego si te interesa la cultura, si te interesa viajar a uno de esos países, es imprescindible tener un conocimiento básico. La Escuela de Idiomas aquí en Valencia es, ¿se puede decir un éxito? ¿Cuántas plazas hay? ¿Cuánta gente acude cada día? Este año, como la matrícula no ha acabado todavía, pues no sabemos, pero el año pasado hubo más de 1.500 alumnos matriculados, más luego los de las secciones, claro. Más o menos todos los años rondan esas cifras, ¿este año se prevé algo parecido? Yo creo que se prevé cierto ascenso, pero bueno, no lo sabemos. También tenemos cursos que llamamos Aulas Europeas, que son dedicados a los profesores, en colaboración con el Centro de Profesores de Valencia, también damos cursos para profesores, y este año damos también un curso de perfeccionamiento en inglés para alumnos que han acabado un ciclo formativo. Así que, bueno, tenemos una oferta bastante amplia, y quería hacer hincapié también que tenemos un amplio programa de actividades culturales, porque damos mucha importancia a practicar el idioma también fuera de clase, a través de charlas, de talleres, de conciertos, de viajes culturales, y la verdad es que a la gente le gusta mucho. La Escuela de Idiomas lleva mucho tiempo aquí en Valencia, pero sí que es verdad que cada año se intenta ir renovar, aportar alguna novedad, ¿verdad? Claro, claro, llevamos 30 años, y bueno, las cosas han cambiado mucho, y ahora tenemos una escuela con muchos medios técnicos que antes no teníamos, tenemos las últimas tecnologías, tenemos pizarras digitales, tenemos aplicaciones para los alumnos, lo hacemos todo a través de internet, las matrículas, las inscripciones... Adaptarse al final a lo nuevo. Estamos adaptados como debe de ser, claro, claro. Pero siempre supongo que el objetivo de la Escuela de Idiomas sea el mismo, porque usted como directora, ¿cuál puede decir que es el fin de esta escuela? El objetivo máximo es la formación en idiomas en calidad y en todas las facetas de la lengua. Aquí no puede venir alguien a decir, no, yo solo quiero hablar. No, no, aquí no solo se viene a hablar, aquí se viene a hablar, se viene a escuchar, se viene a escribir, aunque sí que es verdad que damos mucha importancia al enfoque comunicativo de la lengua. Ya no se aprenden los idiomas como antes, es verdad, traduciendo y escribiendo, sino que dedicamos mucho tiempo a la expresión oral y esa es una parte muy importante. ¿Aprender el idioma al final en todas las facetas? En todas, cuatro partes. Las cuatro partes que nosotros examinamos y certificamos y les damos la misma importancia a todas. ¿Cuáles son un poco igual los métodos de aprendizaje que soléis utilizar? Bueno, tenemos libros de texto, obviamente, en todos los cursos, complementados por todas las actividades que el profesor considera oportunas, tanto en papel como de manera digital. Tenemos una página web con cantidad de enlaces que los alumnos pueden utilizar. Utilizamos una plataforma también para comunicarnos con los alumnos y enviar material de refuerzo, es decir, las últimas tecnologías, como he dicho antes. Las actividades culturales de las que me hablaba antes. Bueno, esto al final también igual es un poco para que los palentinos puedan empezar a introducirse en la escuela de idiomas, ¿verdad? Igual a los idiomas un poco también. Bueno, las actividades culturales van dirigidas principalmente a nuestros alumnos, pero también es verdad que las dejamos abiertas a todo el que quiera participar y sirve de toma de contacto con la cultura del país que se estudia. Sí, porque al final es un idioma, pero también aportáis, enseñáis la cultura de allí. El idioma es parte de una cultura, entonces necesitas conocer también la gastronomía, la música y muchos aspectos de la vida. Por eso también vamos de viaje a los países que estudiamos, hacemos inmersiones lingüísticas también, de pocos días en ciertos sitios. Intentamos practicar el idioma lo máximo posible. O sea, que anima a todos los palentinos a que se apunten y a que estudien un idioma, porque es algo muy importante. No hay edad, no hay edad. La verdad es que la gente dice, yo ya soy muy mayor, pero para conseguir un mínimo, un básico que te puedas desenvolver cuando viajas, cuando sales, no hay edad, desde luego. De hecho, aquí vienen de todas las edades. De todas las edades, a partir de 16 años para inglés y a partir de 14 para los otros idiomas, porque como el inglés estudia también obligatoriamente en los institutos, es a partir de 16 años. Pero desde 14 pueden venir a francés, a italiano, a alemán y sí que hay muchos alumnos jóvenes que vienen. Bueno, pues esperemos que cada vez se anime más gente y que siga siendo un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.